El voleibol femenino viene en crecimiento en los últimos años en la Villa de Céspedes y Valeria Padilla, jugadora de la selección Tuluá y Club Skummer, hacen un breve resumen en CNS Noticias sobre su carrera deportiva. Antes de jugar voleibol, Valeria Padilla practicaba otra disciplina, pero inconvenientes de salud la alejaron del deporte anterior. Siempre me he destacado por ser una deportista, cuando era pequeña era patinadora y ahora me estoy desempeñando en el voleibol. Bueno, ¿por qué ese cambio tan brusco de patinaje a voleibol? Problemas de salud, porque tenía un problema en el pie, entonces necesitaba operarme, pero pues al ser tan pequeña era riesgoso, entonces decidí salirme y empezar con voleibol. A Valeria Padilla le llamó la atención el trabajo en equipo que se desarrolla en el voleibol. Lo que más me gusta es como el trabajo en equipo, porque lo que yo hacía en patinaje pues era individual y a mí siempre me han destacado mucho el trabajo en equipo en mi familia. Entonces mi papá también era voleibolista y pues a mí me gustaba mucho este deporte por él y empecé a practicarlo. La voleibolista ha tenido paso por un par de equipos en Tuluá, también ha competido en campeonatos y fogueos importantes donde tiene varias oportunidades de mostrarse como jugadora y llegar a ser una deportista trascendental a largo plazo. Solo he estado en el club Escúmer y ahora en la selección Tuluá, pero todo lo que hemos conseguido ha sido con este equipo. Los torneos aquí en Pereira, en Bugalagrande, en Cali, también fui preselección Valle, pero pues hasta ahí, nada más. ¿Y competencias a nivel municipal, regional, nacional ha competido? Pues lo superate, no hemos llegado muy lejos, pero esa es como nuestra meta, nuestro objetivo a corto plazo. Valeria Padilla quiere seguir con los buenos entrenamientos en su día a día, con el propósito de ser una gran profesional a nivel nacional e internacional en el voleibol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!